Imagínate poder buscar tu historiador académico, certificaciones, títulos y certificados con un solo clip, desde la comodidad donde te encuentres y sin tener que hacer filas, e inclusive desde tu celular. El Miner ha puesto en marcha Expediente Único Educativo, una plataforma que permite a todos los estudiantes egresados del sistema educativo dominicano encontrar en un solo lugar todos sus documentos. Veamos cómo accesar al sitio web. En la descripción de este video te dejo el link para que ingrese mucho más fácil. A continuación yo voy a hacerlo mediante este link que he recibido por WhatsApp. Pulsaré en ese link que es expedienteeducativo.gob.do. Pulsaré y acá está el sitio web. Acá nos dice bienvenido al expediente único educativo. Nos dice accede a tu expediente educativo personal y descubre tu trayectoria académica en un solo lugar. Acá nos dice ingresar a tu expediente educativo. Entonces si bajamos un poco nos habla acerca de qué es el expediente único educativo. Acá hay cierta información. Pero por el momento vamos a pulsar acá en este botón rojo que dice ingresar a tu expediente educativo. Ingresamos y acá nos va a pedir Inicia Excepción. En este caso debemos colocar nuestro número de cédula y una contraseña. Pero en este caso vamos a Inicia Excepción. No tengo, yo no me he registrado en la plataforma. Es decir, yo no puedo ingresar directamente por acá. Entonces daré clic justo debajo y acá donde dice que es el expediente único educativo. Esa pregunta justo debajo nos dice Regístrate. Entonces nosotros como es la primera vez que vamos a ingresar a la plataforma debemos previamente registrarnos. Esto se hace solo una vez. Entonces vamos a pulsar acá donde dice Regístrate. Pulsamos y ahora nos da un formulario para ser llenado. De primero nos pide el número de cédula, luego nombres, apellidos, la provincia, el teléfono de contacto, el correo electrónico y una contraseña. Esta contraseña es importante que sea una contraseña que uno la recuerde para poder ingresar luego a el sitio web. Entonces yo voy a proceder a colocar mis datos. Acá voy a colocar la cédula. Automáticamente ingresamos nuestro número de cédula. Aparecen nuestros datos. Debo llenar cada casilla, inclusive mi número de celular, en este caso de contacto, mi correo electrónico. Luego escribo una contraseña. Esa contraseña deben anotarla en el caso de que sea una contraseña difícil. Deben anotarla, tenerla a mano para poder ingresar al sitio web. Justo debajo vamos a confirmar la misma contraseña. Justo debajo vamos a pulsar acá donde dice que aceptamos los términos y la política de uso. Pulsamos allí y a continuación simplemente registrarte. Vamos a pulsar en ese botón registrarte y acá nos dice su cuenta ha sido creada con éxito. Por favor revise su correo para confirmar la cuenta antes de poder solicitar servicios a través de esta ventanilla única educativa. Entonces a continuación vamos a ingresar a nuestro correo electrónico para confirmar que nos haya llegado ese correo electrónico. Voy a ingresar a el área de notificaciones y automáticamente aparece un correo electrónico que dice expediente único educativo y nos dice confirme su cuenta. Voy a ingresar a ese correo que nos han enviado y acá nos dice el nombre y justo debajo a un botón de color azul para confirmar la cuenta. Simplemente vamos a pulsar allá en ese botón y listo su cuenta ha sido verificada correctamente. Presione aquí para continuar. En el caso de que no aparezca en la bandeja de entrada pueden ir a el menú en los tres en las tres rayas acá y ingresan acá donde dice spam spam ingresaría a esa área y puede que allí aparezca el correo electrónico. Entonces voy a ingresar acá está acá nos dice presione aquí para continuar para continuar vamos a pulsar allí y acá me dice que inicie sección aquí como previamente ya yo me registré y coloque una contraseña más mi número de cédula. Entonces ya puedo iniciar sección aquí arriba simplemente yo voy a escribir mi número de cédula justo debajo debo escribir la contraseña recuerden que la contraseña yo previamente les comenté que deben guardarla debe ser una contraseña que recuerden y a continuación voy a escribir justo debajo donde dice la contraseña arriba el número de cédula y debajo la contraseña. Esa es la contraseña que previamente les dije que debían guardar debían anotarla deben sabérsela para poder ingresar a esta área ya luego de escribir nuestro número de cédula y la contraseña simplemente vamos a pulsar acá donde dice inicia inicia sección pulsamos y ahora está procesando. Voy a pulsar nuevamente acá donde dice ingrese a tu expediente automáticamente pulso e ingrese al expediente único acá se muestra ya mi expediente me dice bienvenido José a tu expediente único educativo me da el nombre acá está el nombre la edad el teléfono y me da el código de los datos de prueba nacional y están acá está me dice educación básica media me da la información y está administración pública otros estudios acá me da cierta información y me da inclusive hasta un código QR que yo puedo descargar y termino allí para poder escanearlo en cualquier momento. Acá me dice información acerca de la educación básica me muestra la educación universitaria me dice título obtenido ingeniería informática acá está me dice dónde cursé la educación media es decir secundaria acá está y me da la modalidad general certificado académica certificado académico que también puedo descargar acá también me da el récord de nota de calificaciones para descargar la carta de grado la carta de grado y también la maestría que realicé me da el récord de calificaciones de la maestría y también la carta de grado aquí el técnico profesional y facilitador de la formación profesional acá me da certificado también es decir estos serían los cursos que realizados que es realizados en infotep acá está fundamento realización de vídeo técnica de producción de vídeo tutor para la formación ambiente virtuales a nos muestra toda la documentación de nuestro historial académico absolutamente todo veamos que me muestra cuando yo pulso por ejemplo en la maestría veamos la carta de grado en la maestría voy a pulsar acá en descargar y automáticamente se está generando ese documento pdf me imagino si aquí está si yo le doy pulso en abrir se genera el documento pdf para y mírelo allí allí está ya la certificación de carácter de grado de la maestría y así con cada con cada uno de los elementos y si este contenido está está siendo útil para ti suscríbete déjame un like y comenta si ha tenido algún inconveniente yo me acabo de registrar en milésima de segundos en segundos me he registrado en segundos el correo ha llegado inmediatamente he acesado inmediatamente la información y he podido descargar todo y me muestra todo lo que he realizado todo lo historial académico es el momento adecuado para darle unas felicitaciones al ministerio de educación porque este portal nos ayudará bastante ya simplemente debemos ingresar desde nuestro computador y si tenemos un impresor en casa podemos imprimir nuestro récord certificaciones cualquier datos necesario que necesitemos con solo tener una impresora o también podríamos enviarlo descargarlo desde nuestro celular y enviarlo a alguien que lo imprima a un centro de internet o algo así es decir que nos han facilitado la vida dale un like si te gusta este tipo de contenido y déjame tu comentario de qué te parece este sitio web y qué otro sitio web sería de gran ayuda para nosotros los egresados del sistema educativo dominicano para continuar aprendiendo te dejo un vídeo de cómo integrar la inteligencia artificial en educación hasta la próxima si este contenido es útil para ti suscríbete